Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente emborracha Te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Y gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Voy a morirme de amor Voy a morirme de amor